La Fiscalía Anticorrupción de Morelos ofrece casi 100 mil pesos de recompensa para localizar a Alejandro Vera, el rector de la Universidad Estatal, acusado de desviar más de... Escuchen ustedes, muchachos, 400 milloncitos de pesos, hay nada más de la institución educativa. Además, está relacionado con el caso de la estafa maestra. Se solicitó el día 12 de abril a la Dirección General de la Interpol la cooperación internacional para la ejecución de la orden de aprehensión. Asimismo, se inició el trámite de la alerta migratoria con esa misma fecha. El Tribunal Electoral inició el análisis de las nuevas impugnaciones de Morena por la decisión del INE de cancelar las candidaturas a gobernador de Félix Salgado Macedonio por Guerrero y Raúl Morón por Michoacán. En los próximos días los magistrados definirán si continúan en la contienda o no.